Más despacito, pasito, 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 nos vamos pegando poquito un poquito Cuando calmo el sol, donde se me haces expresa, tengo cariño, me hacia corte de cabeza Pasito, espacito, sobrido, sobre, sobrido, nos vamos pegando poquito un poquito Ya que se ve en ese punto, no pega cabeza, pero pa montarlo aquí tengo la fiesta ¡Gracias!